Y más, más del clima contigo, Raquel, cuéntanos. Charlie, vamos a revisar la imagen de satélite. Aunque el tiempo seco estará prevaleciendo en buena parte de la República Mexicana, no estarán descartadas las precipitaciones en estados como Chiapas y Durango. La alta presión sigue manteniendo el tiempo seco hacia el occidente de la República Mexicana, pero también siguen llegando los frentes fríos y hay líneas secas que estarán generando rachas de viento en el norte del país. Justamente será el caso de Durango y de Ciudad Victoria. En Durango, además, hay pronóstico de lluvia. El tiempo será seco en Saltillo, Monterrey, Tampico a los 31, Monterrey con 38 grados, Juárez y Chihuahua totalmente despejados con temperaturas máximas de 34, Culiacán que se va hasta los 35, La Paz y Los Cabos mantienen tiempos secos y escasa nubosidad. Vuelve a bajar la temperatura para la ciudad de Tijuana que va a llegar a los 19 grados, Mexicali 38, Hermosillo se va a los 40. También esperen algo de lluvia en Aguascalientes y en Zacatecas, en donde la temperatura para hoy será de 26 grados. Sigue el tiempo seco para ciudades como Tepic, Guadalajara, Colima a los 33, Morelia a los 31, Guanajuato también con 31 grados. Todo el centro del país manteniendo tiempos secos y solo algunos nublados. Hacia la tarde justamente es el caso de Pachuca, Tlaxcala, Puebla hasta los 30, Ciudad de México 29, Toluca con 25 grados. Mérida 35 grados para hoy, la península de Yucatán se mantiene seca en el Caribe, las temperaturas 31 y 32 grados. Campeche con 33, Villahermosa se va a los 38, Tuxtla Gutiérrez también seco. Tapachula continúa con lluvias y con tormentas durante la tarde, 34 grados para hoy. El puerto de Veracruz también seco y soleado. Y con tiempo seco hoy en Oaxaca y en Cuernavaca, en donde la máxima será de 33 grados. Villahermosa se va a los 38. Charly. Villahermosa se va a los 38.